Lo que ahora va Lo que voy a contarles es la historia de mi vida Quiero que pongan cuidado cuánto sufrí cuando yo era un chiquillo Quiero que pongan cuidado cuánto sufrí cuando yo era un chiquillo Yo nací entre la pobreza y eso no puedo negarlo Y sufría muchos desprecios solo por ser un niño muy pobre Y sufría muchos desprecios solo por ser un niño muy pobre Hoy se cumplió su palabra que Dios da gracia a lo humilde Y al altivo lo mira de lejos Gracias Dios se cumplió su palabra Hoy se cumplió su palabra Que Dios da gracia a lo humilde Y al altivo lo mira de lejos Gracias Dios se cumplió su palabra Gracias Señor Por haber cambiado mi vida Y ya no llores chiquito Porque el Señor cambiará tu vida Yo nací entre la pobreza Y eso no llores chiquito Y eso no puedo negarlo Y sufría muchos desprecios solo por ser un niño muy pobre Y sufría muchos desprecios solo por ser un niño muy pobre Los que a mí me despreciaban Ahora me ven con respeto No más doy gracias al Padre Por haber transformado mi vida Le doy las gracias al Padre Por haber transformado mi vida Hoy se cumplió su palabra Que Dios da gracia a lo humilde Y al altivo lo mira de lejos Gracias Dios se cumplió su palabra Hoy se cumplió su palabra Que Dios da gracia a lo humilde Y al altivo lo mira de lejos Gracias Dios se cumplió su palabra ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina